En este capítulo tenemos detalles de los deberes de las tres familias levíticas. A cada una de las tres familias levíticas le fueron asignados deberes, tareas específicas. ¿Por qué? Porque esto era para lograr más eficiencia en atender los servicios del tabernáculo de reunión. Además, era para facilitar el proceso de desmantelamiento y convocación según la necesidad apuntada por Dios. Los coatitas, en cierto modo la élite de los levitas, tenían el cuidado de los utensilios sagrados del culto. La mesa, el candelero, los altares, el velo con todo su servicio, estaban bajo supervisión directa del sacerdote Eliezer y estaban sujetos a reglamentos mucho más estrictos que los otros. Sin embargo, hubo ciertas excepciones que tuvieron que hacerse puesto que ellos eran responsables de que las partes sagradas del tabernáculo de reunión estuvieran listas para su traslado. Indudablemente, amigos, debe haber una reverencia por las cosas sagradas que sature toda nuestra vida. Los gersonitas estaban encargados del cuidado de la tienda, las cortinas y ropajes, artículos flexibles del tabernáculo de reunión. Los meraritas eran responsables por las partes pesadas, incómodas, como tablas, barras, columnas, las basas y todas las partes sólidas de las estructuras. Ellos estaban bajo la responsabilidad, bajo la dirección de Itamar, quien también había sido supervisor durante la construcción del tabernáculo de reunión. Amigos, el tabernáculo era esencial en la adoración israelita y por eso era necesario cuidarlo con mucho cariño. Además, amigos, estamos hablando de la adoración a Dios y Dios siempre requiere de nosotros la mejor adoración. Que en este día tú disfrutes del cuidado y la bendición de nuestro Dios.